...desde Gerona que es donde yo trabajo pues... ...la cocina granadina no se conoce mucho... ...pero si se tiene en cuenta ¿no?... ...y a veces hay unos recuerdos que te llegan... ...como la haba ¿no?... ...que de repente viene pues haba de Granada ¿no?... ...el espárrago de Huétor... ...que si se conoce un poco más... ...y bueno algo de la gente del norte... ...como es el grande defensor de su producto ¿no?... ...allí la filosofía es muy clara y es muy lógica además... ...que es tener unos productos... ...los más frescos posibles... ...y la manera de tener esos productos frescos... ...es la proximidad, no tiene mucha lógica... ...tener que trabajar con productos de una lejanía ¿no?... ...como fuera el pescado, si aquí tenemos costa... ...pues lo más lógico es trabajar el pescado... ...si tenemos una producción de queso muy interesante... ...lo más lógico es que utilizamos los quesos de aquí... ...así como con el vino ¿no?... ...si tenemos una gran selección de vinos en Granada... ...en la provincia... ...quizás nuestra historia en ese aspecto... ...no es muy larga ¿no?... ...pero si estamos teniendo unos productos muy buenos... ...entonces se debe ofrecer primero... ...bajo mi punto de vista pues el producto de aquí... ...y bueno con respecto al producto de la vega... ...de la hortaliza pues... ...todo creo que se resume en lo mismo pues... ...trabajarlo lo más cercano posible... ...y así tenemos la frescura que... ...es que es muy sencillo un producto... ...cuantos menos kilómetros haya recorrido... ...pues más fresco va a estar".